Me llamo Sergio Cascales y imparto música para la imagen. No me acuerdo exactamente de ninguna experiencia en particular ahora mismo, pero normalmente casi todas las clases son buenas experiencias. Siempre es muy divertido enseñar música y ver cómo la gente se emociona con ella. Porque la música es pura emoción. Entonces siempre cuando terminas de explicar algo les pones una música que les llega, con una imagen que les llega y les ves las carillas de ¡guau! Ahora entiendo todo. Eso a mí la verdad es que me encanta. Cuando hacen este gesto de que han descubierto algo nuevo realmente que les ha emocionado, de eso para mí lo es todo. Pues yo siempre bromeo en casa de que mis alumnos son como yo era con 20 años. Realmente era el mismo tipo de persona, de que querías crear, querías hacer cosas. Y cuando les veo a ellos me veo súper reflejado en ellos, súper reflejado. No te haces una idea. Entonces sí creo entenderlos bastante lo que sienten en el sentido de esa cosa. Y también esa cosa de que no saben cómo lo van a hacer, pero saben que lo van a hacer. Y pues yo luego en mi vida profesional me acuerdo mucho de cómo yo era al principio. Y el todos los días convivir con mi yo juvenil me mantiene todavía motivado. La verdad es que yo siempre digo que en el fondo soy un vampirillo que le chupa un poco de energía a mis alumnos. Por eso, porque realmente me transmiten lo que yo sentía cuando tenía la edad de ellos. Y lo veo perfectamente. ¿Sabes qué dicen? Dicen que cuando tienes que enseñar algo es cuando realmente lo aprendes. En cierta forma, eso, estar ya llevo como siete años en el CAP, creo. Hoy lo estaba pensando. Son un montón. Yo no pensaba ni que iba a estar ni tres meses. Y el haber tenido que rememorar o entender de una forma más profunda las cosas para poder explicarlas de forma lo más clara posible. Entonces me han hecho mejor profesional de lo que soy. Realmente de lo que era. He tenido que estudiar cosas para volver a explicarlas que tenía olvidadas o que a lo mejor no las había comprendido en toda su extensión. Y al tener que comunicarlas, las tienes que profundizar más. O volver a entenderlas de otra forma. Y luego, pues, muchas risas. Lo único que tengo que decir es que... Mira, en esto todo el mundo te va a decir que no lo hagas, que es una locura, que el arte es un mundo muy difícil. Sí, sí lo es. Y todo el mundo te va a decir que no lo hagas, que te vas a morir de hambre o de frío o de muchas cosas. Y para nada es verdad. Para nada es verdad. Si irá mal, si no pones todo tu tiempo, todo tu esfuerzo, todos tus pensamientos, tienen que estar en él. Ahí no hay... Medias tintas no. Pero si realmente te consagras, si realmente das el cien por cien y sí puedes perfectamente tener toda una vida laboral y una vida artística maravillosa y funcionar y vivir de esto sin problemas. O sea, no te asustes con ese cuento de... Ah, ya se sabe que con el arte... No, eso es mentira. Eso es mentira. Ahora eso sí, tienes que dar todo. No hay un solo trocito de tu vida que no vaya a ser afectado por eso. Entonces, si estás dispuesto a pagar el precio, pues... Just do it. No hay un solo trocito de tu vida que no vaya a ser afectado por eso.